Buenos días, familias bendecidas de Centroamérica y el Caribe Celestial. Es un gusto poder encontrarme con ustedes. Me gustaría agradecer a los padres celestiales y a los padres verdaderos por esta gran ocasión de poder reunirme con las familias bendecidas y miembros. Espero que estén saludables a pesar de todas las dificultades debido al COVID-19. En un tiempo en que todo el mundo estaba pasando por un momento difícil después de que el Padre Verdadero ascendió, la Madre Verdadera superó su dolor cósmico y declaró, seguro haré que el Chonilguk se establezca en esta tierra hasta el día de mi muerte. Finalmente, el 13 de enero del 2013, el día tan esperado según el calendario celestial, proclamó el día de la fundación del Chonilguk y partió hacia el curso de siete años mientras proclamaba la victoria de la visión 2020. Hizo una obra milagrosa mientras viajaba a través de los cinco océanos y los seis continentes con el Padre Verdadero en el mundo espiritual. Finalmente, en el 2020, en el centésimo aniversario del nacimiento de los padres verdaderos, del cielo, la tierra y la humanidad, y el sexagésimo aniversario de la sagrada boda, logró una gran victoria consolidando la visión 2020. Y de esta manera se produjo el asentamiento firme del Chonilguk. Después de eso, la Madre Verdadera brindó profunda devoción y oración durante 55 días y proclamó la sagrada comunidad de los padres celestiales. Sobre la victoria del primer curso de siete años de Canán cósmico y abrir el segundo curso de siete años junto a todas las familias bendecidas, la Madre Verdadera sentó las bases para el establecimiento de un mundo celestial unificado. Esta es una era histórica bajo el dominio directo de los padres verdaderos. Significa que el Padre Verdadero en el mundo celestial y la Madre Verdadera en la tierra son uno y nos dan directa y substancialmente sus bendiciones y grandes obras de gracia. Como resultado, todas las familias bendecidas renacerán como mesías tribales celestiales substanciales que lograrán la salvación espiritual a través de la bendición de 430 generaciones de antepasados y realizarán el ideal de las tres grandes bendiciones. Por lo tanto, la cooperación práctica del mundo espiritual y el crecimiento y desarrollo espiritual y físico directo se realizarán no solo a nivel individual, sino también a nivel familiar, tribal, nacional, global y cósmico. Amadas familias bendecidas, ahora, hacia la gran victoria de la visión 2027, nos encontramos en una era muy importante en la que todas las familias bendecidas de Centroamérica y el Caribe deben llegar a ser familias chombó y sentar las bases para la restauración nacional, evangelizando y educando a 43 familias de manera práctica y substancial. Necesitamos tener orgullo de los padres verdaderos y darlos a conocer a toda la gente. Necesitamos transmitir la palabra a más de un tercio de las personas de nuestra religión y en el país en el que vivimos, dando a conocer a los padres verdaderos. Queridas familias bendecidas, debemos llegar a ser uno con la madre verdadera, cumplir nuestra misión de Mesías tribal celestial, llegando a ser victoriosas familias chombo. Espero sinceramente que hoy sea una ceremonia de liberación y bendición de antepasados llena de gracia. Muchas gracias.